Tiene un don de prever, de ver antes. Fue quizás de las personas que más revolucionó la industria de la comunicación en la Argentina. Un gran olfato para encontrar aquellas cosas que pueden ser populares a partir de que resuenan en el inconsciente colectivo. Y aprendí mucho. Así que yo le tengo afecto, enorme afecto y cariño y gratitud. Me metió en este número de la radio y después hizo unas cosas incomparables. Y bueno, la persona honesta, generosa, que está siempre. Nunca le importó nada. O sea, en el buen sentido dijo, esto no se puede hacer. No, no, esto sí se puede hacer. Creo que un adelantado en su tiempo y un vigente en estos tiempos de hoy. Alguien que, bueno, que tiene una visión sobre la industria y que puede encontrar el potencial en otros cuando nadie más lo ve. Parece que es un tipo que se le ha jugado. El primer Martín Fierro que yo gano como conductor de radio, lo veo por el programa que él me dio a conducir. Es alguien que le gusta afrontar los desafíos. Alguien que sabe que puede equivocarse, pero que siempre juega y apuesta a ganar uno. Dijo, bueno, vení conmigo, vamos a hacer un programa. Así que Marín fue el primero que vio evidentemente algo en mí. Creo que fue alto nivel y alta popularidad al mismo tiempo, cosa que no es muy común. Nunca es cosa mediocre, nunca es cosa más o menos. O todo o nada. Él ha de ser un emprendedor, un artífice de poder. En un país donde los medios de comunicación estaban administrados por el Estado de manera vetusta. He sido un referente, referente para mí, no solo en mi carrera profesional, sino también en la vida. Él me descubre, él tiene como una mirilla que ve, como el futuro, y apuesta. Alguien que quería, que sabía lo que quería y sabía cómo llevarlo a cabo. Es decir, lo que tenía no solo una gran capacidad para conducir a una gran empresa, sino el olfato para saber que ahí había un acontecimiento. El creador, yo era el creador que sacó el sombrero. Me siento afortunado de haberme encontrado en la vida. La verdad que lo admiro, lo respeto y el fútbol me dio esta posibilidad de conocer personas como él. Una mirada muy franca. Te guste o no te guste. Es un emprendedor incansable. Alguien que va por lo que le gusta hacer y va con todo. Creativo, inteligente. Inventó todo. Hasta Puerto Madero inventó. Así que una vida tan rica y tan linda son de las que está muy bien, que de alguna manera queden para siempre. Ahora mismo vamos a nuestra próxima sección. Palabras para este último minuto de Mesa de Noticias. Si fue un hecho trascendente, lo deben haber visto en videollos. Señor director, por favor. Este es el programa número uno de la televisión humorística. El Chavo. El Chavo. Hizo su aparición en la pantalla. Simultáneamente nacía Mariel de Lorenzo y asociados. Empresa de aquí. Tenemos un estupendo motor que se llama Fernando Maril. Como vivía en un barrio de caballo, me había tomado mucho cariño el estup que estaba enfrente de la primer casa de mi abuelo, que era el estup de ferro. Y yo me crucé y muchas veces me llevaba al colegio en un puro, manso, y él iba al lado. O sea que mi primer caballo, al cual yo monté, no fue un petizo vesológico, fue un puro de carrera. Ahí nació el amor por los caballos, a punto tal que todas las cosas que yo pensé en la vida, que fueron buenas, siempre las pensé arriba de un caballo. Yo empecé a trabajar en la noticia rebelde, inmediatamente me llamó Gazaya. Juanita estuvo un tiempo con nosotros con Gazaya. Y como tuvo un éxito particular y la nominaron para el Martín Fierro y qué sé yo, Marín la llamó y le dijo hagamos un programa para vos sola. Bueno, vení conmigo, vamos a hacer un programa. Lo que son las cosas, yo le saltaba algún caballo al abuelo de Juana, que era un coronel de caballería. Me acuerdo el nombre, él le ponía corazón primero, corazón segundo. Y bueno, yo tenía un solo caballo y él me facilitaba a otros, entonces para mí era la gloria. Y era el abuelo de ella, el coronel Villafán y chunchuna, criada como hija de militar, pero se casa con Molina, famoso actor y artista y cantor extraordinario. Extraordinario. Y bueno, y nacen Juana y sus hermanas, no, nacen Juana y su hermana. Ella se va a trabajar con Gazaya y yo ahí la atiento para que sea primera figura. No era que yo tenía ese afán de ser la actriz número uno del mundo y llevarme al mundo por delante. Era como algo más, dale, vamos, hacemos esto, está buenísimo, nos morimos de risa, nos divertíamos mucho. Yo no sé si me hubiese quedado con Antonio y si Fernando no hubiera aparecido, si yo hubiese tenido en el programa. Quizás nunca. El formato de Juana se lo daba Juana misma, ¿no? Porque ellas eran sus hermanas. De particular Juana es que es una estupenda imitadora, pero no de Biden o de Milei o de quien fuera. No, no, ella imita a la señora que ve a Concheta comprando ropa, la que hace gimnasia, la coreana del supermercado. No va a creer que somos una sola. Cuidado, que viene Juana. Cuidado. Cuidado, que viene Juana. Cuidado. Oh, oh, cuidado, que viene Juana. Cuidado, que viene. El tipo que... Cuidado, viene Juana. Ya está aquí, así. Fernando me dio total libertad de hacer todo. ¿Se puede saber qué hace a esa hora de la tarde con ese aspecto tan ridículo? Bueno, mira, realmente te agradezco lo que me decías. Hace tiempo que no escuchaba nada. No sé, yo tenía como unas expectativas de imagen y de cuidados en general, que la televisión en ese momento no manejaba mucho. Hoy estamos en la cima del monte. Al principio me propuso unos escritores que no funcionaron. Finalmente apareció Hermida, que era como un escritor de teatro absurdo. Hicimos, creo que cuatro capítulos que eran lo menos televisivo y lo menos comercial que se hizo en la tierra. Pero Fernando me dejó hacerlo. Igual. ¿Viste? Como que dejó que yo me diera de bruces contra el piso y que no... Y que aprendiera. La crítica era pésima. El programa no era bueno. Yo los sábados hacía una participación en un programa que se llamaba Estudio 13. El maquillaje me lo encuentro a ella. Me dijo, Juana, ¿no querés que te ayude a salir de esta? Me parece que deberías hacer otra cosa. Hacer todos esos bichos que vos hacés, juntarlos y que uno interactúe con el otro y que tenga cada uno su mundo. Entonces le conté a Fernando. Dijo, bueno, querida, encontrate con quien parezca. Si a vos te parece que Veronelli va a funcionar, encontrate con Veronelli, por supuesto, porque tenemos que salir adelante. Nunca diciéndome, escuchame, esto no va más. Es siempre como demasiada, demasiada rienda suelta. Cuestión de que me tenía que dar cuenta yo de las cosas. Cuando yo actuaba o actúo aún hoy, hago, imito a alguien o hago un personaje, no soy más yo. Y ya mismo estamos con nuestro reportaje a fondo, a fondo con el reportaje. Entonces hay una gran verdad en ese personaje que asoma. Yo me llamo Mercedes, perdoname. Mercedes. Patricia es la que canta. Creo que eso es la clave fundamental, eso que te digo de la libertad que me dio Fernando de hacer lo que se me cantara. Y dejando que me equivocara, arriesgando él toda su guita y yo equivocándome un montón. Marín tenía eso, por ahí él en sí mismo no sabría ni qué personaje servía ni cuál, pero el olfato total de lo que había que hacer lo tenía absolutamente. Entendía bien cuáles eran las buenas ideas. Y él le da, no sé, me pareció siempre muy generoso. Creo que juntos fuimos creando la cosa, ¿no? Y la gente se enganchó enseguida porque todos conocíamos alguna Judith. Me parece súper lógico, pero simplemente una disculpa no es suficiente. Y todos conocíamos a algún adolescente que se hacía 18.000, planteó por una pelotudeza así chiquita, que era lo que tenía gracia de eso. Y después otro personaje, el único personaje que no salió de su propia observación, era una modelo, muy como exuberante. Estamos acá con Fabián, Fabián... Y algunos otros personajes que salían de la vida real, como la coreana. La coreana era la coreana de enfrente. Increíble esa coreana. ¿30 mía? Sí. Es muy caro. ¿Le parece? Era meterse en el inconsciente colectivo. Y bueno, y pasa a ser ese programa maravilloso, con esa calidad única. Y se lo quiero agradecer mucho al que hizo posible todo esto, a Fernando Marín. Así que... Gracias. Juan Carlos Calabroen. Yo creo que hay algún punto de contacto entre el descubrimiento de Cala y el de Juana Molina. Porque me parece que en ninguno de los dos casos fue ir a lo obvio. Oye, Juan, si te cuento la de ayer. ¿Ayer? ¿Qué? ¿Qué pasó ayer? No tengo ganas, anda levantando un desmayado. Dale, dejate de macanas y conta. Juan, a ver si por ahí te tengo que hacer respiración boca boca. Y después en el barrio... Con un sello, una impronta, algo que los hacía distintos. Y en el caso de mi viejo yo estoy segura que ni siquiera él veía en él, cuando se miraba al espejo, cuando evaluaba su propio trabajo. Creo que ni él veía lo que Fernando vio en él. Hay cosas que se salen del paquete, se salen de la caja, se salían de la pantalla, siendo segura. Fue el primero en ver que mi papá podía ser una figura de este medio, que podía ser un capocómico. Porque mi viejo ya había hecho algunas cosas en el medio. Había sido partener de Balá, en El Hombre de Buenos Aires, y guionista de Carlos Balá. Escuchaba a alguien por la radio que tenía que callarse para que hable el número uno. Y que le quedaba rollo, bueno, lo llamé a Juan Carlos y le dije que haces de segundo, vos tenés que ser número uno. Y lancé la vida en Calabromas. Calabromas fue un programa muy moderno, porque fue un programa donde nunca se cosificó a la mujer, donde nunca se hizo referencias de discriminación o de chiste fácil con las minorías. O con capacidades diferentes, ¿viste? Toda esa cosa que era muy del humor de la época. Tenía un programa cómico y lo llamaba Jaja. ¡Qué original! ¿Y Jaja qué? ¿O no mató pella de la risa? Sí, precisamente por eso lo sé, porque lo que uno busca es estimular la risa. Sí, pero eso como tener un perfume y ponerle sniff a sniff. El Contra Nación Telecómicos, Y después lo llevaron a Calabromas. Y yo creo que es el personaje más logrado de mi papá. La genialidad de ese personaje es que él encontró en tono justo para ser un tábano para sus interlocutores, el famoso y para su partener, que fueron Marco Zucker, Gerardo Zuccovich, Antonio Carrizo, Fernando Bravo, nada menos, y él era un tábano, pero era querible. ¡Pero lo viste, a Cacho! ¡Vení a que te firme! ¡Qué grande! Ni Cacho, ni Cachito, ni Cachón, ni la boina, ni lo ñoqui, ni nada. Es el personaje más elaborado. De hecho, le llevaba prácticamente una semana de armado de guión. Era un mecanismo de relojería en el que incluso se citaban en el bar, en Tabac, mi viejo Carrizo y el invitado, para hacer un pimponeo. Creo que esa idea de hacer del arquetipo del porteño, que es fanfarrón, que cree que se la sabe toda, que te viene a enseñar hasta tu metier, qué sé yo. Iba a Maradona y le decía, no pido, estás pateando mal. Pero, Diego, ¿dónde estuviste metido estos cinco, seis años? Fernando, con su ojo clínico, dijo, es él. Él tiene algo distintivo, algo que lo va a convertir en una estrella, y no se equivocó. Yo nunca me jacté de decir, lo hice yo. ¿Sabe lo que es usted? Un plomazo, viejo. ¡Pero yo puedo hablar con los maizos y con todas las noticieros! Dura 15 minutos, al frente del noticieros. Yo fui un productor que trabajó con el conductor o el equipo. Nunca me quedé agarrado en mi impronta, la consulté siempre. Estaba mucho más contento en haber encontrado a Juana Molini, a Ser Juana y sus hermanos, que ver al Chavo y al Chapulín. Sobre todo que había sido un descubrimiento de un envase que no me pertenecía, ¿no? Acá el éxito fue de los Molaños, yo tuve la intuición de traerlo a la Argentina. Ramón Valdés, como Don Ramón. Lo traje al Chavo y lo exhibí por primera vez en privado al interventor de la Marina, que estaba en Canal 13, que era donde yo quería llevar al Chavo y al Chapulín Colorado. Dicen, che, esto es un conventillo, no es medio subversivo. Esto me lo dijo un capitán de corbeta, un capitán de navío. Todas estas cosas han sucedido en la Argentina dentro de los medios de comunicación. Los medios de comunicación estaban destrozados cuando eran conducidos por los militares. ¿No es así? Entonces vos tenías que jugar al truco con los militares. Entonces hacías programas aparentemente pluralistas, ¿no es así? Hasta que alguno te tocaba el timbre. Yo valoro, él le dio cobijo a periodistas que la pasaron muy mal en la dictadura. Le dio oportunidades a Pepe Eliashev para que estuviera apareciendo en los medios. Con Pepe sucedió algo muy desagradable, porque Pepe trabajaba en video show en Canal 9. Hacía notas singulares, muy especiales. Pepe era un tipo muy capaz, muy inteligente, nos llevaba muy bien. Y un buen día me llama el interventor para decirme, ese ruso no va más. De una manera muy violenta, ¿no? Entonces yo me cito con Pepe. Digo, mira Pepe, te mando a New York, salí impostado, no hagas cámara, prepará las notas que vos sabés y no te corto el trabajo. Y así lo hice. Le alquilé un departamento, mandé un cámara allá. Y alguien, algún amigo mío íntimo, le habrá comentado, porque la verdad que la voz salía totalmente impostada y a veces inclusive no era él, sino que él preparaba la nota. Y me citó en su despacho y me dice, ¿qué dice Marín? Siéntese ahí. Y me dice, ¿qué tengo ahí atrás? Cajas fuerzas, cajas fuertes viejas, que era la de Romay. No, adentro de la caja fuerte. Y me parece que hay como una escopeta, un fusil. Es un Itaca, me dice. Digo, ah, mire usted, nunca la había visto. Bueno, le aclaro bien, o me saca ese ruso del aire o esa Itaca se la meto en el culo. Yo valoro lo que él hizo, digamos, dentro de lo que se podía hacer en aquella época. Él protegió y yo trabajo a periodistas que tenían misiones críticas sobre la dictadura. Pude moderar, pude trabajar con hombres y mujeres que estaban ubicados políticamente contra los gobiernos militares de turno. Y yo terminé de valorarlo a él como un hombre de la democracia porque yo llego al país y empiezo a trabajar en Radio El Mundo el primero de marzo del 87 y en abril de ese año se produce el levantamiento de los Jara Pintada que fue un hecho bisagra, con una democracia todavía débil. El mensaje de Fernando fue claro. Acá estamos por defender a los Jara Pintada. Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, no me escapa. Silencio en la sala. Porque no hagan ninguna contra la superación. Entonces tú sí existes de adebera el Chapulín Colorado. Tuve ocho años El Chavo y el Chapulín Colorado y lo dejé. ¿No me estás viendo? Y hoy sigue. Pero yo estaba más atrás del éxito artesanal, de la producción, de la sorpresa y de la novedad que del éxito económico. Es que cuando vos creás sos un artesano. ¿No? Sos un artesano. Es distinto. Es como cuando vos ves una obra plasmada en una pintura o una figura tallada a la madera. Eso es artesanal. Vos lo hiciste. Eso es. Eso es el productor. Yo no fui productor del Chavo. Lo descubrimos en México y lo traje a la Argentina. Siempre sentí cuando la adrenalina pasa por eso, por donde estás creando y estás lanzando algo inédito que se te ocurrió y en el cual conformaste un equipo que fueron moldeando esa idea y lo pones en el aire. O lo pones en las letras o lo pones en la pantalla o lo pones en la radio, ¿no? Eso es producción, ¿no? Mesa de noticias. La redacción con el vértigo de las primicias. Ponen en acción al stand de Mesa de Noticias. Aquí hay anteojos para ver la verdad. Y hay fotos que se sacan sin flash. Y un loco piso. Mesa de noticias fue un programa que me propuso Carlos Montero y Fernando Marín, queridos amigos. Y ellos pergeñaron esta idea. Cuando nos sentamos en Mar del Plata con Montero y el gordo Mesa a tejer Mesa de Noticias, yo creo que cada uno contó su historia. Nosotros quisimos hacer un vino y nos salió una gaseosa porque nosotros queríamos hacer un programa donde contáramos qué pasaba en el backstage de un noticiero. Se suponía, presumíamos, que podía ser un programa interesante para la gente más adulta por el tipo de... por donde apuntaba el programa. Pero resultó ser que se insertó a las ocho de la noche en un horario que los chicos empezaron a ver. Era un programa donde había un elenco de 35 personas entre la batería que iban a hacer exteriores y la gente que estaba en el piso. Decorados, forillos, cromas, equipo de autores. Todo eso, bueno, es un universo que hay que atender con dinero. Pero sí, con mesa siempre improvisada porque solamente con la carita de mesa que te ponía Juan Carlos ya te daba un pie para hacer cualquier cosa. pero el programa estaba muy bien escrito. Y se formó una especie de Dream Team en ese momento, realmente fue un Dream Team donde, digamos, los productores eran Fernando Marín, Montero, el productor que estaba en el directo era Gustavo Sángelevich. La repercusión popular de mesa de noticias era impresionante porque si bien era un humor naif le hacía mucha gracia a los grandes. Entonces los veían todas las edades, niños, grandes. Lo armamos en la semana Total Immersion, nos metimos en Mar del Plata. Bueno, de ahí salió salió esto que fue algo fabuloso. Batió todos los récords de audiencia y donde Sángelevich fue productor ejecutivo por primera vez. El titano de la revaccionada llegado le pertenece como siempre le dio a mi hermano. ¡No! ¡No! ¡No me van a matar! ¿Pero para qué tenemos el intercomunicador? Antes que lo llame, entra. ¿Qué es esto de la lata? Diga que tenemos 22 camiones exteriores y además diga que el edificio es propio. Deje todo en mis manos, señor, y no olvide nunca que le pertenezco, señor. Pues ya en mi luna de ahí pertenezco, extraordinario comediante, extraordinario actor, la columna vertebral de mesa de noticias juntamente con el gordo y bueno, los primeros dos años la rompimos. Sí, señorita fácil, ¿no te acuerdas polvo blanco que vino esta mañana a no ver a la visitadora del banco? No, venía por el censo. ¿El censo? ¿Qué censo? ¿Cómo por el censo? Yo insistía en eso, con eso de la calidad y la calidad y la calidad porque era como aferrarme a un estilo, ¿no? Y yo ese estilo nunca lo quise variar y un buen día Montero me dijo que tenés podrido con el estilo, ¿no? No me rompás más las pelotas y tuvimos un altercado de piñas en mi despacho. Cuando me levanté de la silla y trastabillé, pensé, como mi otra pasión son los caballos, dije, que me caí del caballo. El saberse irse campeón creo que es un mérito de sensaciones. Yo con los caballos tuve grandes amistades y tuve cosas maravillosas. Sobre todo uno, un caballo que estaba enfermo y que lo habían dado por acabado, yo prácticamente dormía con él en el box dándole los remedios y haciéndole los fomentos y bueno, todas las cosas y bueno, el Glenn, que se llamaba como el astronauta, me dio la oportunidad de ser campeón nacional y pasar a primera categoría. Mi papá, que había sido un muy buen deportista, hubo un tiempito en Barraca Central y abocado al banco, dejó el deporte y eligió el cigarrillo. Y conmigo le gustaba que yo le contara, pero nunca me venía a ver a nada. Y yo eso lo sufrí. Y lo sufrí hasta de grande, porque cuando yo empecé a participar en el hipismo, yo le dije un par de veces, pero como era muy, hasta el instante te diría, y nunca vino a verme Santander. En el año 68, ese año se hizo en la rural, desbordaba de gente. Eran tres días, gané el primero, gané el segundo y entró segundo y segundo el mismo tipo que venía atrás mío. O sea que el tercer día si ganaba él, era campeón y si ganaba yo, era campeón. Por supuesto, con todos los nervios que significa el día de la última prueba, pista central, hice todo el recorrido. Cuando giro en la cabecera que da sobre la avenida Sarmiento, en la vista, en el medio de la gente, contra él, veo la cabeza de mi viejo, la cara. Y no lo podía creer, ¿no? Me faltaban tres vallas, las más importantes. Me puse muy nervioso. Le bajé las manos y le dije, tranqui, Glenn. Y ni lo pude poner en distancia y dije, voy a voltear, ¿no? Por la emoción. Saltó esa valla de canchero el caballo y pasé la última de un muro con un palo atrás y la pasilla del campeonato. Me confundí en un abrazo con mucho llanto y me dijo, no seas tonto que lloras. Quédate a ver, no te vayas de aquí, el mundo en que vives te quiero mostrar y verás las miles de cosas que pueden pasar, que van a pasar. Quédate a ver, una historia real, el hecho increíble de un héroe casual, un héroe casual, personajes y protagonistas de la realidad. Quédate a ver, no te vayas de aquí, el mundo en que vives te quiero mostrar y verás las miles de cosas que pueden pasar, que van a pasar. Quédate a ver, una historia real, el hecho increíble de un héroe casual, personajes y protagonistas de la realidad. No te vayas de aquí, el mundo en que vives te quiero mostrar y verás las miles de cosas que pueden pasar, que van a pasar. Quédate a ver, una historia real, el hecho increíble de un héroe casual, personajes y protagonistas de la realidad. Quédate a ver, no te vayas de aquí, con el которых Quédate a ver, Quédate a ver, pero no te vayas de la gente. Quédate a ver, Cédito,